Bueno, estamos invitando a toda la comunidad educativa del país para que se vincule al Plan Nacional de Lectura, especialmente a nuestras maratones que están programadas a partir de la fecha. Bueno, mi biblioteca ideal sería la que integra la comunidad educativa en todos sus aspectos. Nos gustaría tener un buen material bibliográfico para compartir con nuestros estudiantes y con los padres de familia para fortalecer este plan de lectura. Bueno, mi libro favorito siempre ha sido Cien Años de Soledad porque me gusta la parte de la filosofía y es un libro bastante interesante que tiene aspectos filosóficos.